Reportó el éxodo de la familia LeBarón, que pegó también al empleo en Sonora. Abandono, mujeres que se desempeñan como sirvientes y hombres que trabajan de jardineros son los más afectados. Por ejemplo, decía José Antonio Belmond la semana pasada. Ojo con lo que estaba pasando desde hace años. Las familias Lanford y Miller dan empleo en su rancho Lamora a cientos de pobladores de municipios de Huachineri y Bacerac también. Bien, tengo a la alcaldesa de Bacerac, Alba Luz Ferra. Ella es de este municipio o municipio. Buenos días, alcaldesa. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, aquí. Esperando la lluviecina. También rico. ¿Cómo está ahí el clima? ¿Cómo está la temperatura? Está bastante nublado ahorita. ¿Y está frito? Sí, está helado. Ya las mañanas son muy heladas aquí. La temperatura anda abajo de los 10 grados. Qué rico. Sí, pues es que está muy pegado ya a la sierra, ¿no? Está muy, por ejemplo, enclavado en la sierra, pues riquísimo. O no como aquí, está como encapsulado el frío. Pero a ver, Alba Luz, ¿cómo está la situación? Estaban reportando por acá en medios nacionales que hay una especie de éxodo y que está afectando al empleo y familias que se han ido. ¿Usted tiene detectado? ¿Qué ha pasado después? ¿A cuánto está Bavispe, Bacerac, por ejemplo? Está a 15 kilómetros. Nada, pegadísimo. Sí, muy pegado. Y luego está San Miguelito de Bavispe, más o menos a unos 2, 3 kilómetros. Y luego está La Morita, también a unos 4 kilómetros. O sea, estamos relativamente muy cerca. ¿Y cómo está la situación en Bacerac? ¿La gente se ha ido? ¿Hay un éxodo, como se confirma? Aquí en Bacerac, no. Aquí en Bacerac la gente sigue igual. Lógico es, el acontecimiento, pues no es para menos si asustó a las personas. Pero no, aquí no se ha ido absolutamente nadie. Y este fin de semana, pues vinieron los estudiantes y vino la gente que comúnmente se traslada cuando son este tipo de fechas. Pero no, no, no hay ahorita algo de qué preocuparnos en relación a que nuestro pueblo deje de recibir a su gente, a sus hijos ausentes, o deje de recibir, pues el turismo. Entonces, sí son días que no hay tanto turismo porque viene frío, ¿no? Y sí es muy fuerte el frío. Y por lo general la gente que está viniendo a estos lugares, en estos recorridos que hacen, es gente mayor. Los estudiantes, ¿se refiere a qué estudiantes? ¿De la universidad? De la Universidad de Montezuma y la Universidad en Hermosillo. La de Sonora sigue. A mí me tocó hacer un radiopueblo en el, exactamente, ahí, allá en 2000, en el 2000, fíjese. En un radiopueblo. ¿Todavía está el programa ese? No viene. Voy a tratar, ahorita que me lo recuerdo, voy a tratar de recuperarlo porque realmente los jóvenes le echaban muchas ganas. Y qué bueno que viniste por acá y te debes de haber dado cuenta que la gente es una gran gente la que vive por acá. Totalmente, tengo un gran recuerdo. Oye, pero lo estoy hablando ya casi 20 años. Qué pena. 19 años que fuimos a un programa de radiopueblo en el taller de radio. Estaba en la universidad yo en tercer semestre, creo. Y recuerdo, va a ser perfectamente. Por eso, cuando dije ahorita a los estudiantes, dije, ¿a poco sigue el programa de la universidad? Hicimos un radiopueblo. Pero, bueno, el empleo de la mora que da cientos de pobladores, la familia Lanford y Miller, a los municipios de Huachineri y Baserac, por lo pronto me confirma usted, ¿ahí la gente no se ha ido? ¿No hay un éxodo en Baserac? Así lo confirmó Milenio, ¿no? Aquí en Baserac, no. Y la gente que está empleada con ellos, con los de la morita, le decimos nosotros, sigue empleada. Todos aquí hay alrededor de unas 10 personas así con trabajo permanente y siguen ellos también trabajando en los ranchos. Y la gente eventual, pues, es la que va a la nuez, al chistepín, son grandes agricultores, pues, ellos. Eso está interesante. ¿Y qué, en cuanto a la inseguridad, qué me puede decir, alcaldesa? Porque también ya beba víspera, muy tranquilo, sin problemas, en 30 años, solo tres homicidios, tres denuncias. Jamás nadie pensó que la inseguridad iba a detonar, iba a brincar por ahí, alcaldesa, por ejemplo. Pues es muy lamentable lo que sucedió. Realmente estás en lo cierto, más de 30 años aquí. Y, pues, ¿no? Accidentes y, bendito Dios, aquí lo que corresponde al municipio de Baserac, no ha habido muertes. Entonces, han sido accidentes, pero, pues, la gente se ha recuperado. Pero, no, nada de, o sea, inseguridad, ¿no? Sí le escuchamos en otras regiones del estado o en el país, pero no realmente aquí. Son pueblos muy tranquilos, que nos extraña esto que ha sucedido realmente, pero, pues, pues, no, no tenemos palabras para explicar lo que sucedió. ¿Presencia de crimen tampoco bajo amenaza, la alcaldesa? No, no, no. No he sabido de eso, ni yo he tenido ningún tipo de problemas en lo que va de mi administración, ni antes de. Sin problemas. Y en materia de empleo, desempleo, entonces, ¿me puede decir que estamos, entonces, frente a un municipio sin problemas? Por ejemplo, de empleo, de seguridad, de oportunidad. Sí, yo ahorita, con toda seguridad, le puedo confirmar que ahorita no tenemos, tenemos el pánico lógico de lo sucedido, nada más que la gente está a la expectativa, y, pues, sí tenemos ahorita, pues, por lo sucedido, tenemos mucha seguridad porque tenemos a la Guardia Nacional, tenemos al Ejército, y tenemos mucha gente ahorita de la Agencia Ministerial Investigadora. Sí, ahorita. Tenemos la base, va a ser aquí la base, pues. La base. Y en materia, ¿qué le hace falta a Bacerac, entonces? Un municipio sin problemas, donde la vida transcurre, vamos a decirlo, a otro ritmo, no hay una vorágine, no hay un ritmo tan acelerado como las grandes ciudades, por ejemplo, como la capital u otras ciudades. ¿Qué le duele a Bacerac? ¿No le duele nada, entonces? Ah, no, sí, sí, sí le duele. La comunicación, el internet, la falta de una señal segura de telefonía celular, por supuesto, que tiene ese dolor muy grande. En cuestión de los productores, tenemos luchando varias administraciones, y ha sido el tema principal que le he planteado yo a la gobernadora es la presa derivadora. Tiene un CIMAC, es una pequeña presa derivadora, que sirve, pues, como el principal atractivo turístico de lo que es Bacerac, y aparte es, pues, el 100% de las aguas de riego de los productores. Y estamos, pues, tiene muchísimos años, data de los años 20, 30, esta infraestructura que se está demoronando, se está cayendo, y es lo que es constantemente insistido para tratar de bajar recursos a través de la CONAGUA, a través del CEA, para rehabilitarla. Y que ahorita que es lo principal, sí hay mucho, te puedo hacer una lista larga de que sí hay necesidades, pero para detonar y que no se detenga lo que es el desarrollo económico, el municipio es 100% ganadero, y la agricultura que se dedica también al alimento del ganado. Entonces, sí, sí es preocupante que se nos vaya a venir esa infraestructura abajo, que ya está muy deteriorada por el tiempo, y sí es una de las principales peticiones que yo he estado haciendo. Tenemos eso que te digo yo, pues, en este siglo ya se me hace ilógico que estemos batallando tanto con lo que es el internet y la señal de celular, que qué bueno que entró la llamada ahorita muy bien. Y tengo tres comunidades, va a ser aquí en tres comunidades, en la sierra pegadas a Chihuahua. San José de los Pozos, la Sina de Radio Cones y el Agua Fría. Yo me tengo que trasladar cinco horas, son 65 kilómetros. Y sí, pues, ahí sí, en este caso, pues, no tenemos patrullas buenas, o sea, batallamos mucho para subir y bajar. Bueno, ¿cuántos habitantes tiene Bavispe? 1.600. 1.600 habitantes, bueno, como 500 más que Bavispe, ¿no? Sí. Es un poco más grande que Bavispe. ¿Y cuántos policías? Sí, Bavispe lo que tiene es que la gente va y viene más, pues, aquí tenemos más gente que está sentada. Bien. ¿Cuántos policías tiene? Tengo tres policías y tengo un comisario en cada una de las localidades. ¿Y sí se dan abasto? Sí, sí nos damos abasto por el modo que tú estás comentando de que es una vida tranquila, es una vida de respeto, es una vida donde todos nos conocemos y hasta ahorita, y espero que no, más adelante, no cambie esta situación. Nos damos abasto, estamos en contacto, atendemos las inglemencias del tiempo, que es en lo que más nos movemos cuando Protección Civil, pues, da las alertas de las nevadas, porque estos tres pueblos que yo te menciono, es muy rápido que caen las nevadas y bastante. Muy bien, pues, alcaldesa, le agradezco mucho que nos haya atendido la llamada, y como dice usted, qué bueno que entró, exacto, porque es mucha la complicación y ojalá los gobiernos dimensionen más de que no pueden estar así tan incomunicados, ¿no?, en estos tiempos y haría falta, pues, más apoyo en eso. Le agradezco mucho su tiempo, gracias y buenos días. Y a ustedes también, buenos días, gracias. Buenos días. Gracias, ayer una noticia que está pegando mucho en el Facebook, no sé si viste Norberto Barrasa, director de Servil.